El último año de secundaria es el más temido. Universidad, trabajo, independencia, ser alguien, son una de las cosas que se nos cruzan por la cabeza y solo queremos que llegue rápido. Al buscar una definición de ser alguien aparece lo siguiente, persona que tiene prestigio e importancia. Pero, ¿prestigio para quién o qué? ¿Importancia para quién o qué? ¿Qué es el prestigio? ¿Importancia? ¿Qué es ser importante? ¿Yo no soy importante sin un título? Por estas preguntas decidí buscar qué significa importancia y prestigio. ¿Prestigio es la opinión que se tiene de una persona e importancia que tiene valor o es relevante? Y, aunque parezcan palabras con valor, la mente decida es que no la tiene. Cuando empezó la pandemia, yo cruzaba cuarto año de secundaria. Y la pregunta de qué vas a estudiar cada vez parecía más importante para el resto, pero no para mí. Al año siguiente comenzó mi miedo. Le decía, me iba a no poder ser alguien porque la única opción que tenía en mi mente era estudiar la universidad en inglés, ya que por mucho tiempo pensé que era lo único que destacaba. Pero lo malo de esto es que a mí no me gustaba la idea de ser profesora. El doctorado se trata como una de las carreras más complicadas. Entonces, por un tiempo, formé en que mi vida se basaría en dar clases de inglés a personas, cuando claramente yo no quería hacer eso. Pero, había tres cosas que yo no tenía en cuenta. Me encanta leer, escribir y ver casos de crímenes. Y, aunque parezcan muy distantes estas tres palabras, realmente no lo son. Piénsenlo así. Para los crímenes se necesita leer para saber más sobre la persona. ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? Para los crímenes se necesita leer para saber más sobre la persona y así determinar distintas pruebas y quién comete el crimen. Esta lectura me lleva una escritura para tener tus estudios en un papel. Y si sumaba el hecho de que pasaban tardes viendo videos, series y escuchando podcasts sobre crímenes, no era muy difícil llegar a la conclusión de que quiero estudiar criminalística. Pero, sin embargo, no vine tanto a hablar de mi experiencia, sino apoyarlos. Apoyarlos para que no recaiga la necesidad de ser alguien que la sociedad pide. Para mí, yo solo era alguien si estudiaba algo, refería inglés. Algo totalmente absurdo, porque yo ya soy alguien. No necesito tener vertigios para alguien o algo, ni importancia para alguien o algo. Yo con título o sin título soy larga y eso es lo único que importa. Yo soy un primo profesional en la libertad. Ellos necesitan recibir su futuro sin necesidad de estigmas sociales, que a la larga solo generan malos datos. Quizás mi caso les ayude o quizás no, pero solo quiero que se queden con esto en la cabeza. El saber que estudiar no es una decisión de un día para el otro. Necesitamos tiempo y trabajos internos que vamos realizando solos. No se presionen en ningún momento. Gracias.